En verdad, estamos perdidos, nos sentimos totalmente desprotegidos. Aunque no es la primera vez que sucede un atraco en Arroyo Hondo, los vecinos de este sector nunca habían visto uno de esta magnitud, en el que ocho delincuentes motorizados asaltaron en manada a un ciudadano a plena luz del día. Porque la ola de delincuencia nos está acabando, ya aquí uno tiene miedo. Para ir ahí a esa esquina ya usted tiene que dar la cartera, el celular, déjalo todo, porque de verdad que aquí en la Colina de los Ríos estamos totalmente desprotegidos. Usted ve la ola de policía que pasan haciendo aparatajes, que lo voy a decir sin temor, haciendo aparatajes, deteniendo a las personas que de verdad no están haciendo, no están delinquiendo. Lester Herrera, un ciudadano dominicano de origen cubano, fue despojado de todas sus pertenencias, entre ellas sus documentos, dos teléfonos celulares y tarjetas bancarias, de las cuales le sustrajeron al menos 30 mil pesos. Estamos en este temor que está pasando con esta delincuencia tan grande, que no se sabe, la policía tiene que ponerse más acorde. Mira ese atraco ayer por la mañana a las seis y media, mucho carro, mucha gente y como quiera andan esos delincuentes haciendo esos atracos tan grandes. Una cámara de vigilancia grabó el momento en el que uno de los desconocidos abordó de manera sorpresiva a Lester a pocos metros de su trabajo en eso de las 6.33 de la mañana. Él estaba bien asustado, ya que él es cubano, él es dominicano, tiene un tiempo aquí en el país ya trabajando con nosotros. Y él me dice que inmediatamente lo interceptaron, cinco motores, se ve en el video como uno se para aquí delante, se paran otros cuatro un poquito más detrás y lo encañonan con armas de fuego. Todos ellos mismos entonces le apuntan a los vehículos que venían pasando para que nadie interfiera en el atraco. En el momento en que se retiraban del lugar, el conductor de un carro pasó cerca y de manera desafiante lo apuntaron con sus armas. Los asaltos en Manada en distintos puntos del país han comenzado a atemorizar a la población. Caterin Guillén, RNN.